¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Y abre esta jornada pugilística en Cañuelas, con este combate a 6 asaltos peso. Ligero boxean en la esquina azul, perteneciente a la localidad de Tristán Suárez, en el partido de 6 en el Gran Buenos Aires. Posee un récord fab de dos peleas ganadas por puntos, con cuatro derrotas y sin empates en su haber. Registró en el pesaje oficial 59 kilos 100, 5, 9, 100. Aquí está el zurdo representante boxístico de la zona sur, Facundo Centurión. Es su rival en la esquina roja, originario del reconocido barrio La Fargo, en Villa Tesey, en el municipio de Hurlingán, en el Gran Buenos Aires. Certifica un récord fab de 7 peleas ganadas. Dos de ellas antes del límite, sin derrotas ni empates en su haber. Registró en la báscula 59 kilos exactos, 5, 9. Aquí se presenta el decimón arranque nacional, el invicto de la zona oeste, Kevin Gabriel Acuña. Así abrimos esta jornada en el Club Juventud Unida de Cañuelas. Con la presentación del invicto Kevin Acuña. Quien va en busca de su séptima victoria como rentado, viene de ganarle por puntos al chileno Alexander Domínguez en Carmen de Areco. Segundos afuera, primer round. Comenzó. Campanazo y ya tenemos acción. Bueno. El duelo entre el invicto Acuña. Un buen trabajo. Y Facundo Centurión, el representante de Ezeiza. Centurión llega con récord negativo. Dos victorias y cuatro derrotas. Dos de ellas antes del límite. Buen combate. A Acuña lo conocemos bien. Mal paso, piso mal. El pupilo de los Tedesco. Hoy con Patricio. Hoy con Patricio. Y con el señor Mario Tedesco. Muy bueno. Mucha actividad para Acuña en este año. Sexta presentación hoy. Obviamente todas ganadas, ¿no? Cargado en combate es el hijo de Sergio. Quien fuera campeón argentino de la categoría welter. Aquel pupilo de Alberto Zacarías. Dos ganadas, una perdida en este 20-22 para Centurión. Qué buena mano. Centurión les ganó a Ricardo Cruz y Alexis Rebosio. Cruz de izquierda. Cruz de izquierda. Esas son sus únicas dos notas positivas. Bien, suelto. Y hoy eligió un combate bravo, complejo para su carrera. Pero tira, se planta y tira. Claro. Muy bien. Está eligiendo Acuña a la izquierda en forma de cross para sorprender. Acuña noqueó en una vuelta a Alexander Domínguez. Precisamente en Cañuelas. De las 7-2 las consiguió antes del límite. Observen qué bien que sale Centurión de la zona de fuego. Aguanta el castigo. Y sale. Excelente Ajo. Sabe Centurión, sabe su equipo que un mínimo error puede ser letal. Gancho de derecha. Atención con el gancho zurdo abajo de Acuña. La domina. Es más punzante Acuña. Sin embargo, responde Centurión. La domina. Será clave el respaldo físico. Para el nombre de Tristán Suárez. Otra vez pisa mal. Kevin Acuña. Acuña en este caso, pisó de lleno un cartel publicitario. Hay un puñado de hinchas que están alentando a Kevin Acuña al invicto. Así se va terminando la primera vuelta. Se anima a Centurión cuando suena la campana. Segundo round. Un combate que tiene a Centurión bien plantado también el charito. Con Carcetti, Perazzo, Turnel. Ayer boxó de primera, estuvo en Bahía Blanca. Gerardo Vergara, el local, retuvo el título argentino mediano. Al ganarle por knockout técnico en cuatro vueltas a Nicolás Luque Palacios. Un buen boleado. Festejo vallense. Buen combate. Con Gerardo Vergara como referente. Además, el rionegrino Jairo Reisman perdió con Sebastián Papestel de Luján. Se alzó con el título sudamericano medio pesado. Cuidado la cabeza. La cabeza, los dos. Y acá Centurión haciendo un buen papel. Se la banca ante el favorito Acuña por ahora. Salió a probarlo el invicto. ¡Brick! Suelto. Combate con decisión. Sí, señor. Y de la claridad de Acuña que es mayor, ¿no? Pero ahí va Centurión también. Parejo. Centurión viene de caer ante el chaquino Joaquín Díaz. Esa pelea la vimos. Fue en San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. Manezca bien la derecha. Kevin Acuña. Primero con el ascendente y después la terminó en cross. Le piden que trabaje en lineal a Facundo Centurión. Acuña lo esperó bien y lo tocó con la derecha. Pero va Centurión, ¿eh? No deja de ir. Por momentos Acuña le cede la iniciativa. Al de Tristán Suárez. Que alguna coloca, pero Acuña también tiene buen contragolpe. Empieza a tomar Centurión. Mayor confianza en cada uno de sus avances. Esto tiene dos lecturas. Excelente. El beneficio por animarse, pero ante un mínimo error, se sabe que enfrente tiene a un boxeador que ha conseguido muy buenas definiciones. Intenta Centurión meterlo en una pelea más cuerpo a cuerpo. Sin embargo, sale bien Acuña de las cuerdas. Intenta quemar al cuerpo. Está bien un hombre. Vuelto, vuelto. Pensaba que eso era lo que le faltaba. También para sorprender a Centurión y hacerlo cubrirse abajo y no tanto arriba. Muy bien. Vamos a ver quién sale mejor de la corta. Cierra bien con la derecha Kevin Acuña. Es más rápido. En este cierre de asalto, cuando suena la campana. Tercer round. Comenzó. Seguimos con boxeo de primera. 19 para Acuña, el segundo también. Y el tercero, Charito, otra vez. Un buen cross. A tome y traiga. Vick, suelto, suelto. Repetimos el último minuto. Hubo boxeo en agronomía en el Club Comunicaciones. Un buen bolleado. Allí Leandro Blanc le ganó por puntos a Mauro Liendro. Se quedó con el sudamericano Mini Mosca. 96 más 24 las tres tarjetas. Ayer estuvimos en Bahía con la producción de Bruno Asterisco Faresse. Hoy con Bernabé Forte. Agustín Mauro. Y Juan Candia. Y Acuña lo acorrala a Centurión ahora. Fíjense, trabaja bien los golpes ascendentes. Pero Centurión no se achica, Charito. En el corazón del combate estamos. Está la popular dividida. Yo tengo a Fernando Bauza para Centurión. A Julito Joffre para el invicto Acuña. Parejo. Y Acuña que intentará revalidar su condición de invicto. Y después del grado anterior la gente ha explotado a los boxeadores. Es que fue el paladero lo de Centurión. Recordemos que ha llegado a esta pelea Centurión con dos victorias y cuatro derrotas. Y hasta ahora intenta ir al cuerpo a cuarto, pero Acuña es más sólido, más rápido. El ímpetu de Centurión intenta equilibrar las acciones. Sin embargo, la envergadura, el talante boxístico de Acuña. Han logrado una diferencia importante en la tarjeta de riesgo, en la tarjeta de boxeo de primera. Lindo cross de izquierda de Acuña. Con una calidad técnica que asombra lo que propone el invicto de Ucklinger. Buena guardia. Y otra vez, ¿eh? Empiezan a hacer golpes definitorios los de Acuña. Centurión los absorbe, pero... Excelente aperto. Esperando la participación de Lucas Bastida, el colega Gustavo, Guillermo Favale. Seguramente desde la costa. Otra para Acuña. Tratando de participar con los ascendentes. Sin embargo, responde Centurión. Ha intentado devolver todo Centurión. Sí. Con menos calidad y cantidad, pero... Fíjense que pelea está. Son los últimos segundos. Con el dominio de Acuña sobre Centurión. Muy buen asalto del pupilo de Mario Tedesco. El campanazo. Cuarto round. La campana. Con menos. Hablando de invicto, Riesco. El sábado que viene estaremos en Santa Fe. El invicto de las calitas. El tucumano Rodrigo Ruiz volverá a tener acción. Enfrentará al ecuatoriano Paul Ayó. Un buen boleado. Y allí estará boxeo de primera. Bien. Bien. Muy buen combate. Ya hablaremos del casino. Eso será en la jornada del viernes. Por ahora con Kevin Acuña. Y su buen boxeo. Esta noche enfrentando a Facundo Centurión. Muy bueno. Muy bueno. Centurión es de la zona de seis a Tritán Suárez. Habitualmente un protagonista de la zona ha formado parte de esta última temporada de el show de primera. De este último año. Hablamos de Alan Dutra, el invicto. Parejo. Y acá Centurión lo hace. Un poco atrás a Acuña, pero que siempre lo recibe con golpes. Top, top. Certeros arriba. La cabeza. La cabeza. Cross de derecha. De mano zurda. Cross de izquierda. Excelente. Genial. Veremos quién logra el quiebre en esta vuelta. Como no tiene potencia, Centurión absorbe los golpes, pero es superado por Acuña. Claro. Muy bien. Busca con los ascendentes Centurión. Vamos a ver quién trabaja mejor en la corta. A los dos les interesa esa distancia, quedar cuerpo a cuerpo. Sí, porque Acuña lo espera. Bueno. Porque sabe que es permeable Centurión, sobre todo cuando va para adelante. Veremos quién sale mejor. Gancho de izquierda. De esa zona trabada por momentos de lucida. La domina. Asoman los gritos de Patricio Tedesco. La domina. Que le pide orden a su pupilo. Ahora boxea con la distancia Acuña. Lo mete contra las cuerdas a Centurión. Un buen round. Top. Suelto. Buen. Nos vamos a meter en los últimos 10 segundos de combate. Se termina esta cuarta vuelta. Le pone todo a la pelea a Centurión. El que está contra las cuerdas es Acuña, el campanazo. Quinto round. Allí en Londres, Karen Carabajal está representando a Katie Taylor. Por los cuatro cinturones de la categoría Ligero. Y en el Teatro del Madison en Nueva York, Robeisi Ramírez. El cubano le dará una muy buena oportunidad al argentino Matías Romero. Buenas peleas en el lindo estadio, Charito. No se olvide de la San Juanina Leonela Yudica que va a pelear en San Diego, California, ante Arely Musiño, la mexicana. La tengo en Gateras. Muy bien. Ya estamos en el quinto asalto. Nosotros el viernes estaremos desde el Casino Buenos Aires con la disputa del título argentino de la categoría Welter. El riojano José Rosas estará enfrentando a Leandro Fonseca. Buena pelea. Muy bueno. Buena propuesta la del próximo viernes. Lo presiona Centurión Acuña. Quiere recuperar el D6 al terreno perdido. Veremos si tiene herramientas. Sin embargo, mete la izquierda larga. Cross de izquierda. Te desco le pide a Pionio. Que cruce la izquierda. Es que... Que conviene. Es superior, ¿no? Como lo estamos viendo. Pero no hay momento de quiebre, ¿no? Centurión sigue plantado y tirando. Claro. Es que el experimentado entrenador ve que la pelea avanza y que su boxeador no puede encontrarse con una acción determinante a pesar del dominio que está teniendo. Buena guardia. Prueba abajo Acuña. A Centurión. Ahora lo pone contra las cuerdas Acuña Centurión. Buen rango. Excelente Aperta. Sin embargo, sale con fortaleza física. Centurión de las cuerdas. La pelea no cambia, ¿eh? Es idéntica desde que comenzó. Con el dominio de Acuña y Centurión en pelea. Lo domina. La domina. Y de rato Centurión tiene su oportunidad. Puede lograr participar en el combate. Un buen rango. Teniendo en cuenta la gran diferencia técnica. De uno sobre otro. Buen cruzado de derecha por parte de Acuña. Así se está terminando. Un nuevo capítulo. En esta pelea que nos dio la bienvenida. Séptimo round. Comenzó. El campanazo y ya estamos viviendo la última vuelta. Son los últimos tres minutos de este duelo entre el invicto Kevin Acuña. Ante Facundo, Damián Centurión. La diferencia la tiene Acuña. Buen combate. Sobre el aguerrido representante de Seiza. Que como lo dijo Riesco, intentará. Por orgullo y corazón. Intentar conseguir un cambio dentro del combate. Muy bueno. Lo levanta con el A-70 Acuña. Lo deja venir y lo castiga Centurión. La postura de Zurdo no lo ha complicado a Acuña. Digo la postura de Zurdo de su oponente. Y en el rincón de Acuña, sus entrenadores festejan que lleve el inicial. No, la espalda no, campeón. Muy bien. No, la espalda no. No, la espalda no. Muy bien. Cros de derecha. Continúa la acción. En un round donde se nota ya el cansancio. Excelente. Por momentos. Genial. La pelea le ha pesado a ambos. Hablamos desde el cansancio del esfuerzo realizado. Lo mide Acuña y llega con la derecha en forma de cross. Claro. Muy bien. Suelto. Suelto. Paso atrás. Pero Centurión se achica, eh, Charito. Centurión siempre ha tenido el mismo tren de combate. Stop. Suelto. Suelto. Ha tenido más malas que buenas. Boc. Coincido. Pero nunca le ha escapado a la batalla. Buena guardia. No, 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 no. Así vamos cerrando el primer combate profesional de la noche. Hoy desde la juventud unida de Cañuelas. Excelente. En la noche donde se presentará el marplatense Lucas Bastida. El aliento para Acuña. El aliento para Centurión. En un muy buen cierre de combate. Esperando el último campanazo. El campanazo que aparece. Completando las seis vueltas. El invicto de Urlingan. Kevin Acuña. Y el guapo de Seiza. Facundo Centurión. El reconocimiento. Los aplausos. A esa parte alta. Mientras vemos lo mejor del combate. Peca y sale Acuña. Otra vez. Fíjense la velocidad y la precisión. A medida que pasen los rounds el bagaje. De golpes. No solo rectos y cruzados. Sino también algún uppercut. Gancho. En fin. Siempre se ve a una Acuña. Más rápido. Y castigador. Y a un Centurión que nunca rehusó a la pelea. Pero que en mi opinión fue superado en estos seis asaltos. Veremos, Charito, que dicen los jurados, ¿no? Y para saber que dicen los jurados. Le damos el pase a Jorge Brizuela. Con el fallo del combate. Bien, amigos de boxeo de primera. Tras seis rounds disputados de combate. Procedo a la lectura de las tarjetas. El juez Carlos Villegas Marco 59-55. Rodolfo Aníbal Estela puntuó 58-56. La señora Mirta Isabel Jara calificó 58-56. Y la victoria en las tarjetas. En decisión unánime. De Villa Tesey. En el municipio de Hurlingan, en el Gran Buenos Aires. El joven valor del barrio La Fargo. El invicto. Kevin Camiel Acuña. La proclamación para Kevin Acuña. Ganó el pupilo de los tedescos. Revalidando su condición de invicto. Ocho victorias con dos definiciones antes del límite. Esta noche en el Club Juventud Unida de Cañuelas. Le ganó por puntos en forma unánime a Facundo Centurión. La primera de la noche fue para Kevin Acuña.